La experiencia de los santos, porque vivir te hace bien y no causas ningún asesino a su poder, de la mente poco a poco, mientras que la suya crece a ti, te pinta de mí. ¡Voy a llegar a ver conmigo un país de la viejo! ¡Voy a llegar a ver conmigo un país de la viejo! Porque tenernos conmigo es lo más lindo y más bello, porque tenernos conmigo es lo más lindo y más bello. ¡Voy a llegar a ver conmigo un país de la viejo!